Xibalba, inframundo según los mayas, según nosotros los yucatecos, pero no estoy solo, estoy con Jorge Carlos. Pero antes que nada, antes de pasar a las cartas de Xibalba, la pregunta es, ¿quién es Jorge Carlos? Le cedo el micrófono. Mira, yo creo que soy un yucateco muy orgulloso, hijo de dos padres yucatecos muy orgullosos, soy abogado de profesión, soy político por vocación, me encanta particularmente el poder legislativo, me encanta poder ayudar a la gente y sobre todo lo que más me gusta es innovar. Si alguien dice esto no se puede, automáticamente surge un reto para mí. Soy americanista, lo lamento, ódiame más, pero por encima de todo soy una gente que cree en la vida, muy optimista siempre y feliz de estar aquí, encantado de conocer este programa. ¡Venga, muy bien! Xibalba les trajo estas cartas, Jorge Carlos. ¿Aquí cómo está la dinámica? Son tres cartas que hay que sacar una atrás de otra. Atrás de cada carta hay una pregunta. Tienes dos opciones. La primera, la contestas, no pasa absolutamente nada. O la segunda, ¿sabes qué güerito? Abraham, no la quiero contestar, pero tiene que dar un muy buen descuento en sus clínicas. ¿Va? Ok. Escoja la carta y lea la pregunta. Aquí tiene el micrófono. Si fueras una canción, ¿cuál serías? ¿Puedo decir dos? Sí. Yo creo que sería una canción que se llama Como la cigarra, de Mercedes Sosa. Y otro himno de mi vida es Vencidos, poema de León Felipe, cantado por Joan Manuel Serrat. Una de esas dos. Ok, muy bien. La primera ya quedó. Se salva del descuento. Escoja otra carta. Son dos. Puedes escogerla. Abajo, arriba, la que usted quiera. La que tú quieras. ¿Qué dice esa pregunta? Esta dice ¿Qué ha sido lo peor que te han hecho? ¿Qué quieras compartir? Sí, cómo no. Yo creo que la traición. Ser traicionado. No creo que pueda haber algo peor para la gente. Así es que sufrir una traición es lo peor que me han hecho. Y la última de Xibalba para ti, Jorge Cardos. ¿Tú la vas a sacar? No, usted, usted, usted. Que la carta lo escoja usted. Vamos a sacar esta de aquí abajo. École, va. ¿Y qué dice? La pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? Chispa, se van a reír. A ver. Las gallinas. ¿Por qué? No puedo agarrar una gallina. De verdad. Una vez soñé con una gallina y después supe que las gallinas descienden de los dinosaurios. No me he podido quitar esa imagen. No hay nada peor que estés comiendo mole y de repente aparezca la pata de la gallina. ¿Por qué no la habías visto? Qué horror. Cosas tan horribles. Asquerosas. Insufrible. No, mi mayor miedo son las gallinas. Muy bien, Jorge Cardos. Te salvaste del descuento. Pero vamos a platicar acerca de esto. Clínicas. ¿Cuál es el factor diferenciador que tienen las clínicas de Jorge Cardos a las demás? Dos, tres aspectos que quieras compartir. Mira, en primer lugar son mucho más baratas. En segundo lugar son unas clínicas bonitas, cómodas, limpias, modernas. También son clínicas que tienen una atención esmerada para las personas. Y creo que lo importante es que son tuyas. O sea, una vez que tú te afilias, la consulta es gratuita. Hay dos medicinas gratis al mes. Análisis clínicos dos veces al año gratis. Limpiezas dentales dos veces al año gratis. Unos lentes de hasta cuatro dioptrias gratis. O sea, es para ti. Es tu clínica. Yo creo que eso hace la diferencia. Siguiente pregunta. Por allá hay un servicio de ultrasonidos. ¿Lo puedes platicar? Porque eso es nuevo, que está saliendo prácticamente en... ya. Prácticamente lo estamos estrenando. Estamos a punto de estrenarlo. Y la dinámica es muy sencilla. Si el médico de la clínica te detecta la necesidad de un ultrasonido, te lo receta. A la receta nosotros le ponemos un sticker y con esa receta vas al Centro Radiológico Marín, que no es mi primo, el doctor Pedro Marín, pero se llama así de casualidad el Centro Radiológico. Y ahí tú pagas 100 pesos. La diferencia la pagamos entre el Centro Radiológico, que le agradezco desde aquí todo el apoyo al doctor Pedro Marín, y bueno, nosotros, que será este esfuerzo colectivo que hacemos igual para pagar la renta, pero que nos dijimos, bueno, hay que dar ultrasonidos. No podemos mandar a la gente a hacerse un ultrasonido de 700, 800 pesos. Y yo estoy seguro que estamos dando un servicio que va a valorar muchísimo a la gente. Muy bien. Tengo dos preguntas. Y la siguiente viene, nos la mandaron por WhatsApp, que dice la siguiente. Precampañas, ¿cómo ve el escenario hoy por hoy? Te confieso que estoy tremendamente sorprendido y pues este asombro me tiene en vilo, porque es completamente distinto a lo que habíamos visto. Hoy, en lo tradicional, tendríamos al PAN con su candidato, al PRI con su candidato, a Morena con su candidato, ya convertidos en precandidatos y haciendo campaña. Pero hoy vemos a Morena a punto de definir a su precandidato el PAN listo desde hace mucho tiempo y haciendo campaña con el dinero del ayuntamiento desde hace mucho tiempo, pero ahora ya separado, ahora haciendo campaña por él solo. Bueno, sorpresivamente, el que no está en el escenario es el PRI, lo increíble, pues son esos apoyos del PRI a un candidato que hasta hace muy poco tiempo hablaba pestes de ellos, ¿no? Pues yo veo a personajes que fueron prácticamente satanizados, como en el caso del paso deprimido, y que ahora alegremente intercambian saludos y todo. Bueno, pues son las cosas nuevas. Y la última. Vamos a imaginar, Jorge Carlos, que detrás de la Cámara hay un ser humano que está indeciso, con miedos, con incertidumbres, de entrar a este mundo de la política. Entrar o no, por todos los prejuicios, por todo lo que hay al lado, a un lado, alrededor de esa palabra política. ¿Qué le recomendaría a ese ser humano para que entre o definitivamente que no entre? ¿Qué le recomendaría? Dos, tres consejos. Yo le recomendaría que entrara, que probara, que se animara, que trajera todas sus grandes ideas, todo su espíritu de innovación, de renovación y depositar esa confianza en el partido que él escogiera. Ahora, solo pueden pasar dos cosas, que se decepcione o que cada vez se entusiasme más. Y si se decepciona, habría que volver a intentarlo, porque sigue valiendo la pena ayudar a la gente y la política sigue siendo el mejor vehículo para hacerlo. La mejor manera de resolver nuestras desavenencias, la mejor manera de decidir quién debe gobernarnos, sigue siendo la política. Los partidos van a cambiar o quizá desaparezcan, pero el importante es usted. Tú que tienes cosas que pensar y aportar, no te quedes en tu casa. Ven y trabaja por lo que piensas. ¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista aquí en Xibalba para Grupo Eclipse? Me parece que es un nombre muy apropiado, porque piensas que vas a estar en el infierno, te van a cocinar o te van a rostizar los demonios, pero te toca a un periodista muy amable y muy buena gente, les recomiendo que hagan esta experiencia, porque esto de las cartas está muy interesante y muy original. Muchas gracias. Ha sido un honor y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decirte gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti.